¡Yujú! Hola, ¿qué tal muchachones? ¿Qué hubo? ¿Cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Queridos muchachones, les cuento que mi familia y yo nos mudamos de casa. Mejor dicho, nos mudamos de un apartamento a una casa. Y por esa razón es que hoy vamos a hablar de las mudanzas. Y qué mejor que empezar por el principio. La palabra mudar, según la Real Academia Española, viene del latín. Y significa en su segunda acepción, que es la que nos interesa en este momento, dejar una cosa que se tenía antes y tomar otra cosa en su lugar. Además, la palabra mudanza también viene del latín mudantía, que es una palabra del latín medieval. A su vez, esta palabra mudantía viene también del latín mutativo, que significa cambio. Aquí nos interesa la primera y segunda definición que nos da la Real Academia Española para la palabra mudanza. Y es Acción y Efecto de Mudar o Mudarse. Y la otra definición es Traslación que se hace de una casa o una habitación a otra. Y eso es justamente lo que hicimos nosotros, trasladarnos de una casa a otra. Pero les cuento, muchachones, que este asunto de las mudanzas es toda una locura. Les voy a mostrar un poquito de esa locura. ¡Gracias! 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 Desempacando algunos de mis libros y de mis objetos favoritos. Bueno, aquí la sala de estar ya más o menos tiene forma de sala. Ya está más o menos decente, pero si volteamos hacia acá... ¡Aaah! ¡Terror! ¡Horror! ¡Pavor! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, si caminamos por aquí, por este pasillo y entramos a esta habitación, la habitación del horror... ¡Aaah! Nos faltan muchas cajas y maletas por abrir. Esta habitación es un espanto. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por aquí bajamos al sótano. Ahí va a cerrar esta puerta. No sé que uno de los niños baje. ¡Ok! Entonces, aquí hay más cosas tiradas. ¡Aaah! ¡Las bicicletas! ¡Ay! Una de mis lámparas con las que grabo. Y aquí hay más cosas tiradas. Y hay una madera porque hay que arreglar unas cosas aquí abajo. Y por aquí está otro espacio. ¡Ah! Bueno, aquí hay más cosas que arreglar. Y aquí, voy a prender esta luz. Aquí hay más cosas. Aquí hay unas herramientas. Y aquí está esta chimenea. ¡Ja, ja, ja! Que a mí me gusta mucho porque tiene un toque así como nostálgico. A lo mejor a otras personas les parece fea, pero a mí me parece que está muy bonita. Me gusta mucho. Y hay eco aquí en el sótano. Hay eco porque, bueno, no hay muebles. Sino puras cosas tiradas. Cosas que arreglar. Entonces, bueno, aquí estamos en el sótano. Y, bueno, voy a apagar estas luces. Y vamos a subir de nuevo. ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¡Ja, ja, ja! Y de nuevo aquí arriba. Este es el patio. Necesita trabajo porque, dice mi esposo, que hay que arrancar la maleza, remover la tierra para poder sembrar el pasto. Entonces, bueno, es algo que iremos haciendo poco a poco. Está el deck. Allá están mis niños, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Curioseando están mis niños adorados. ¡Ja, ja! Pero no todo en las mudanzas es estrés, cansancio, locura. El mudarnos de casa y de barrio nos da, bueno, no solo a nosotros, a todo el mundo, le da la oportunidad de conocer nuevos sitios, nuevas rutas hacia el trabajo, nuevos vecinos, nuevos amigos, en fin. Nuevo todo. ¡Hasta las energías! ¿Desde cuándo existen las mudanzas? En realidad, las mudanzas existen desde siempre. Existen desde que existe el hombre. Hace miles y miles de años, las mudanzas se hacían caminando. Las personas tomaban sus pocas pertenencias en las manos y simplemente caminaban. Posteriormente, con la domesticación de los animales, pues las mudanzas se hacían a lomo de las bestias. Con el surgimiento de los primeros pueblos y ciudades, las mudanzas se hicieron un poco más complicadas. Los pobres se mudaban a pie o a caballo. Pero los ricos se mudaban usando sus esclavos para este fin. A partir del siglo XIX, aparecen los primeros servicios de mudanza, los cocheros, que ofrecían sus servicios para el traslado de muebles y enseres domésticos. Dato curioso. En 1974, tuvo lugar una mudanza monumental. Se trasladaron 12 casas de estilo victoriano a más de un kilómetro de distancia en la ciudad de San Francisco. Para ello, se necesitaron aproximadamente 30 camiones de gran tonelaje y más de 100 operarios. El proceso fue súper complicado. Se retiraron los cimientos de las casas. Estas fueron colocadas sobre pilas de madera. Se despejó el camino de postes telefónicos, faroles, cables eléctricos y cualquier cosa que pudiera obstruir el paso. Y se transportaron las casas cuesta abajo por las calles de San Francisco. Pero, ¿por qué se realizó esta peculiar mudanza? Bueno, pues, porque desde 1947 existía un plan urbanístico que establecía destruir estas casas y construir en su lugar unos bloques de apartamentos. De hecho, se destruyeron muchísimas de estas casas. Pero, al menos, estas 12 se salvaron gracias a este supremo esfuerzo que se hizo para trasladarlas en esta ciudad. Y, pues, hoy día, allí están las casas en las ciudades de San Francisco permanecen en pie para dar muestras de su característico estilo victoriano. Y, bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos en unos días. Y, hasta la vista. ¡Gracias!